Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Como siempre, agradecer a Dios primeramente por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes un tutorial más. Bienvenidas. El día de hoy quiero compartirles el paso a paso de algo muy bonito, algo que está en tendencia, lo que es las mini plantitas. Entonces el día de hoy yo quiero compartirles una mini plantita muy bonita, muy preciosa, vean, y es este hermoso modelo, es una flor de pensamiento, es muy bonita, es muy fácil de hacer, y yo les recomiendo que lo hagan, las mini plantitas son cositas que salen muy bien en lo que es crochet, entonces les recomiendo que lo hagan, y entonces el día de hoy vamos a hacer otra florcita más de lo que es una flor de pensamiento. El tutorial del mini macetero está en mi canal, les estaré dejando un comentario fijado para las amiguitas que están por primera vez, para que lo vean, y pueda realizar el mini maceterito. Entonces el día de hoy solamente vamos a hacer esta hermosa flor de pensamiento, es muy fácil, muy sencillo de hacer, entonces vamos a hacer el paso a paso. Voy a trabajar con un gancho número 3, y con un grosor de hilo de acuerdo al gancho que me pide en la etiqueta, entonces la calidad de hilo y la marca de hilo que ustedes desean utilizar, lo dejo a la edición de ustedes, voy a empezar haciendo un aro mágico, ahí, y vamos a empezar haciendo dos cadenas, una y dos, y vamos a hacer aquí cuatro puntos altos dentro de nuestro aro, entonces llevo uno, dos, tres, y cuatro, dos cadenas y bajo a nuestro aro, y vamos a hacer un punto deslizado, vean, ahí está nuestro primer bloque, vamos a hacer cinco bloques en total, entonces vamos a hacer nuevamente dos cadenas, cuatro puntos altos, uno, dos, tres, y cuatro, dos cadenas al aire y bajo a cambiar un punto deslizado, llevo dos bloques, entonces vamos a seguir haciendo hasta tener los cinco bloques. Ok, amiguitos, luego de tener ya los cinco bloques, como unos cinco pétalos, sería así, vamos a subir aquí una cadenita, y vamos a cortar nuestra hebra, ahí, jalamos, y vamos a cerrar aquí nuestro aro, vean, ahí lo vamos a tener, ahora vamos a agarrar el color que ustedes desean, y vamos a dejar este brito de nuestro aro, la vamos a dejar por acá, y esta hebra de aquí, la que cortamos, la vamos a tener aquí, para ir ocultando de nuestro trabajo, vamos a ingresar aquí dentro de nuestro aro, jalamos el color por acá, vean, en medio de esto, del pétalo, y hacemos un punto bajo, ahí, vengo aquí, a la, a la cadena número dos, vean, aquí, de nuestro primer pétalo, o bloque, y vamos a hacer ahí, un punto bajo, y en ese mismo punto vamos a hacer un punto medio alto, vean ahí, ahora, siguientes cuatro puntos altos, vamos a hacer aumentos de puntos altos en cada punto, entonces, aquí, ingreso, y voy a hacer el primer aumento de punto alto, vean, llevo uno, paso al siguiente punto, aumento, llevo dos aumentos, siguiente punto, aumento, llevo tres, y aquí en este último punto, también vamos a hacer un aumento, aumento, y ahí están, sobre los cuatro puntos altos, sobre los cuatro puntos altos, cuatro aumentos, vengo aquí, vean, donde inician mis cadenas, ahí, y voy a hacer un punto medio alto, ahí, en ese mismo punto, un punto bajo, y vengo aquí dentro de mi aro, ingreso, ahí, y hago un punto bajo, estirado así, sobre la primera vuelta, vean, así, de esta manera, como lo pueden ver, y nuevamente hacemos el mismo paso que hicimos aquí, vamos a venir aquí, a la segunda cadena, uno y dos, y hago un punto bajo, y en ese mismo punto, un punto medio alto, y ahora, sobre estos cuatro puntos altos, vamos a hacer aumentos de punto alto, entonces aquí, aumento número uno, dos, tres, ahí está, tres, y cuatro, ahí está, el aumento número cuatro, paso aquí, a las cadenas, vean, a la segunda cadena, del otro extremo, y hago un punto medio alto, en ese mismo punto, un punto bajo, vengo dentro de mi aro, jalo la hebra, y hago un punto bajo, vean, ahí está, segundo pétalo, entonces, vamos a hacer otro pétalo más, y ahí nos vamos a detener, solamente un pétalo más, lo vamos a hacer, y estos dos, los vamos a dejar libres, entonces, vamos a hacer uno más, y volvemos, ok, amiguitos, luego de haber hecho ya los tres pétalos, ahí está, vamos a venir aquí, el primer pétalo que hicimos, y estos dos pétalos que nos restan, o los dos bloques, lo vamos a poner para la parte de atrás, y vengo aquí, vengo al primer punto, y hago un punto deslizado, ahí, vamos a hacer un ladito nuestro tejido, y vamos a ingresar aquí dentro de nuestro aro, vean ahí, agarro la hebra, y hago un punto bajo para acá, y hago nuevamente el mismo paso, desde aquí, lo voy a hacer ahora para acá, entonces aquí en la segunda cadena, ingreso ahí en la segunda, ingreso en la segunda cadena, y hago un punto bajo, y en ese mismo punto, un punto medio alto, ahora voy a hacer cuatro aumentos de puntos altos, llevo uno, dos, dos, tres, y cuatro, ahí está, cuatro aumentos, vengo aquí a las cadenas, y hago un punto medio alto, y ahí mismo, un punto bajo, vengo dentro de mi aro, y hago un punto bajo aquí, estirado, ahora voy a trabajar ahí, el último pétalo, de la misma manera, en la segunda cadena, punto bajo, punto medio alto, y nuevamente, cuatro aumentos, de puntos altos, uno, dos, tres, y cuatro, ahí están, cuatro aumentos, vengo aquí a mis cadenas, punto medio alto, y un punto bajo, nuevamente, dentro de mi aro, ingreso, y hago un punto bajo, una cadena, y vamos a cortar aquí, nuestra hebra, vean, y ahí, de esta manera, y este brito, con la que terminamos, y de nuestro aro, vamos a hacerle, un nudo, ahí, y cortamos, y ahí se formó, nuestra florzita de pensamiento, muy bonita, vean, ahí está, ahí queda, ahora, lo que vamos a hacer es, nuestra hojita, y vamos a trabajar, con nuestro hilo color verde, y vamos a empezar, haciendo un aro, ahí, vamos a jalar, nuestra hebra, y vamos a subir, tres cadenas, tres cadenas, y dentro de nuestro aro, vamos a hacer, seis puntos altos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, tres, tres cadenas, y nuevamente, hago lo mismo, seis puntos altos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, tres cadenas, bajo a camiaro, y hago, un punto bajo, ahí, vamos a hacer, nuestro aro, y aquí, en esos tres puntos, en esas tres cadenas, que hicimos, vamos a hacer, tres puntos bajos, uno, dos, y tres, sobre este primer punto, alto, que está ahí, vamos a ingresar, y vamos a hacer, un punto bajo, en el siguiente punto, alto, un punto medio alto, y sobre los siguientes, cuatro puntos altos, que nos restan, vamos a hacer, un punto alto, en cada uno, uno, dos, tres, y cuatro, vengo aquí, a mis cadenas, y hago, un punto alto, un punto alto doble, ahí, un punto alto doble, saco por dos, por dos, y por dos, dos cadenas, y nuevamente, hago, un punto alto doble, en el mismo lugar, ahí, ahora, un punto alto, ahí está, ahora, vamos a hacer, cuatro puntos altos, en los siguientes, cuatro puntos, uno, dos, tres, y cuatro, en el siguiente punto, un punto medio alto, siguiente punto, punto bajo, y en esas tres cadenas, tres puntos bajos, uno, dos, y tres, vengo aquí, a este primer punto, y hago un punto deslizado, vamos a cortar nuestra hebra, salamos, y vamos a llevar a la parte de atrás, ahí, vamos a cerrar bien nuestro aro, y vamos a hacer aquí lo que es un nudo, y vamos a cortar nuestra hebra, y ahí quedó nuestra hojita de corazón, vean, muy bonita, muy fácil de hacer, como lo pueden ver, necesitamos dos hojitas, yo aquí tengo ya las dos elaboradas, entonces ahí está, ahora, lo que vamos a necesitar es, un pedacito de alambre, vean, el tamaño que ustedes desean, si ustedes desean un tamaño largo, de las florcitas lo pueden hacer, eso va a depender de ustedes, el tamaño de la flor que ustedes lo desean hacer, si lo desean hacer corto, o si lo desean hacer largo, eso va a depender de ustedes, entonces, aquí está nuestro alambre, y lo que vamos a hacer a continuación, es forrarle con nuestro hilo color verde, lo vamos a forrar, de acuerdo al tamaño que ustedes desean, entonces vamos a forrar, y volvemos, ok, amiguitas, aquí está nuestro alambre, ya previamente forrado, ahora necesitamos un círculo, vean, con 11 puntos bajos, ahí está nuestro círculo, vamos a ingresar aquí, nuestro alambre, y vamos a cerrar bien nuestro aro, ahí, lo vamos a cortar, y vamos a traer nuestra florcita, y lo que vamos a hacer es pegarle en la parte de atrás, entonces, vamos a ponerle un poquito de silicona, aquí, en nuestra base, y lo vamos a pegar aquí, vean, en la parte de atrás, ahí quedó, ahora vamos a agarrar nuestro maceterito, y lo vamos a traer por acá, y le vamos a añadir, aquí, vean, ahí, vamos a abrir más nuestras flores, de esta manera, ahora, vamos a agarrar nuestras dos hojitas de corazones, y lo que le vamos a hacer es poner un poquito de silicona aquí, y lo vamos a pegar acá, y lo vamos a pegar acá, vean ahí, vamos a poner aquí un poquito en el centro, y lo vamos a pegar acá, a un extremo y al otro extremo, un poquitín en el centro, o si desean ponerle alambre, también lo pueden poner alambre, eso va a quedar a la elección de ustedes, como ustedes se acomoden, vean, yo prefiero pegarle con silicona caliente, vean, queda muy bonito, y abrimos más, y ahí están nuestras flositas de pensamiento, quedaron muy bonitas, quedaron preciosas, a mí lo personal me encantó, pueden hacerlo en los colores que ustedes desean, esto les va a encantar, esto va a llamar mucho la atención al cliente, de hecho todas las mini plantitas, en mi tienda han salido muy bien, entonces todo el tiempo trato de hacer nuevas plantitas, para que eso, el cliente tenga la opción de escoger varias opciones, entonces amiguitas, espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy, y si es así, no olvides dejarme un dedito arriba, compartir en tus grupos, con tus amistades, para que otras amiguitas también lo puedan ver, y lo puedan realizar, y si están por primera vez en este canal, les invito a que se suscriban, activen la campanita, y así no se puedan perder ninguno, de nuestros futuros videos tutoriales, todo el tiempo subimos contenido, de cositas que tú puedas hacer en poco tiempo, y eso te permita emprender, y tener un ingreso extra en tu hogar, amiguitas, Dios nos bendiga grandemente, que tengas un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, dependiendo de la hora que tú mires, este video, Dios nos bendiga grandemente, y nos veremos en un próximo video, Bye, Bye.